Muy buenas ciudadanos, ha llegado la IAE, al menos su anuncio, hablemos de ello. Bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, pues aquí estamos y bueno, ya está el anuncio de la IAE, International Aerospace Expo, en este caso la del 2.952 y comienza en 20 días, 18 horas y 43 minutos. Lo interesante de esto, bueno, es que le podéis dar aquí a Google, al calendario de Google y os lo añade directamente desde el día 18 de noviembre hasta el día 30 de noviembre. No está nada mal. Aparte de todo esto, bueno, pues qué es lo interesante de todo esto. Bueno, pues te dice que del 18 al 30 la IAE ha vuelto y es más grande que nunca. Dato curioso número 1, Drake Interplanetary es quien hace el hosting, es la que nos invita a todos, la pro, la número 1, la VIP, ya sabéis, la que está organizando esta IAE. Me parece curioso que sea Drake porque normalmente la tienen ahí como apartadilla por sus cositas con los piratas y esos rumores. Pero bueno, sigo. Drake Interplanetary te invita a unirte a la IAE 2.952, a ese show, el más grande de naves en todo el universo. Sí, muy bonito. Estas dicen, será pre-to-play, ojito, del 18 al 30. Estos son una pila de días, o sea, como medio mes, casi, o menos, intentámonos, 10, 10, 12 días, no son algo así, en los que es pre-to-play. Si no tenéis el juego, es el momento. Si tenéis el juego, bueno, os va a dar igual. Y es interesante para todos aquellos que no lo tengáis, pues poder probarlo y probablemente, bueno, pues haya algunos descuentos, packs de descuentos en los packs iniciales de juego. No serán muy grandes, pero sí serán interesantes, bueno, si estáis pensando en entrar, ¿no? De una vez por todas. Aparte de eso, bueno, pues probar ya directamente dentro del juego, poder volar con 100 naves y vehículos en total. 100, más de 100 para ser exactos, totalmente gratis. O sea, entras, pruebas, más de 100 vehículos, o sea, hay juego para rato. También van a anunciar al menos un nuevo vehículo. Y digo al menos porque al menos uno. Y después va a haber algunas ediciones especiales de pinturas, de skins para las naves y también algunos ítems, algunos ítems en el juego. Aparte de eso, nos han dejado este, este vídeo, que lo podemos ver aquí. Debajo un poquito. Aquí tenemos un poquito del anuncio, lo podéis ver después en vuestra casa tranquilamente. Nos enseñan las diferentes naves que vamos a ver. ¿Habéis visto eso? Ahora vamos a hablar de eso. Y se ven aquí muchas imágenes muy bonitas, tal y cual, la IAE va a volver. Estilo otro vivo espectacular. Pero es que aquí hemos visto un... ¿Habéis visto esta nave de aquí arriba? Si sabéis cuál es, me lo decís. Porque quién diría que es la nave que Drake va a anunciar, la nueva nave de Drake, con un tamaño bastante aceptable. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, ahí está. En cualquier caso, aquí tenemos también el programa de todo el evento. Día 1, que sería el 18 de noviembre, el sponsor oficial, Drake Interplanetary. Perfecto. Aquí es donde tendremos todas las naves de Drake para probarlas, así como la nueva nave. Se anunciará la nueva nave. Día 2, 19 de noviembre, Origin. Después día 3, Aegis. Día 4, las naves extraterrestres, Hesperia, Gatak, Aopoa y Banu. El día 5, Ambilight Space. Día 6, otras marcas más pequeñas que tienen diferentes naves, pero son naves pequeñas y bueno, se pueden juntar porque hay pocas. Consolidated Outland, Kruger, Argo y esta de aquí, Greycat, que no la veía bien. Y por último, tenemos aquí días... Bueno, por último. Seguimos día 7, tenemos Crusader y Tambril. Día 8, Misk. Día 9, RSI. Del 10 al 27, tenemos Best in Show al final. O sea, es un momento en el que podemos ver cuáles son las que más han gustado, probar todas las naves, etcétera, lo cual pues estaría muy bien. Y después días del 11 a 13, que sería el evento final, que no sé exactamente en qué consistirá. Pero bueno, para que sepáis que normalmente justo ya en estos últimos días, por ejemplo, el día 1 de Drake, el 18 de noviembre, yo estoy fuera. Estoy de viaje. Y probablemente no pueda hacer ningún vídeo relacionado con Star Citizen el día 18 de noviembre. Pero ¿qué pasa si tú estás fuera y quieres probar una nave de Drake? Bueno, pues no pasa nada. El día 10, del 10 al 27 o del 11 al 13, al final del todo del evento, os dejan probar otra vez las naves que ya han pasado. Así que vais a tener una pila de días para probar Star Citizen, totalmente gratis si no lo tenéis todavía y si lo tenéis para probar la nave que sabéis que queréis compraros. Así que chicos, volvemos con esto. Llegará ya, 20 días, 18 horas, 38 minutos en el momento que grabo el vídeo. Nada mal, nada, nada mal. Vale, dicho esto, resulta que también ha salido la revista bimensual ya conocida, que al final de esa respuesta de esa revista Jump Point, al final siempre viene una foto de lo que va a salir, del regalo que van a dar al siguiente mes a los suscriptores. Y este ha aparecido esto. Lo voy a poner un poquito más grande, a ver si puedo ponerlo aunque mi cabeza estará por ahí. No sé qué os parece a vosotros, porque a mí esto no me parece lo que viene a ser un regalo típico, ¿no? Un regalo típico. Básicamente lo que pone aquí es explora lo desconocido. Está hablando un poco del sistema Pyro, no sé qué, Amalgamated, no sé exactamente, no sé, no sé lo que, Employee, Feria de Trabajo de Empleo. No sé exactamente qué es lo que te están vendiendo aquí, no lo sé. Ahora sí, si Drake Interplanetario va a enseñarnos una nueva nave y después aquí dice esto, explora lo desconocido, a lo mejor resulta que tenemos una nave de Drake tamaño grande de exploración. No lo sé, esto es una apuesta, no tengo ni idea. Yo que sé, bueno, yo que sé, ahí está la cosa. Chicos, informados estáis, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribiros, comentario, todo de la pesca. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.